El ministro de vivienda Luis Felipe Nao Cardona regresó a las aulas, pero esta vez como docente por un día al Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA. Allí el ministro estuvo compartiendo con estudiantes de primer semestre a los cuales les expuso los proyectos de agua y vivienda del Gobierno Nacional, como el de las 100.000 viviendas gratis, Casa Ahorro, el cual va dirigido a personas que ganan hasta dos salarios mínimos y el nuevo programa denominado Mi Casa Ya. Para personas entre dos y cuatro salarios mínimos, que desde el CESAZO parece que es muy poquito, pero para que lo entiendas desde acá, el 80% de la población gana menos de cuatro salarios mínimos. Y esa población, que es una clase media, media-baja, va a poder comprar vivienda desde 500 a 600 mil pesos mensuales y va a generar un gran dinamismo en regiones como Barnaquilla, regiones como Medellín, para poder iniciar todo este crecimiento de construcción, de construcción formal. El ministro también les recordó que estos proyectos contribuyeron notablemente a la disminución del índice de la pobreza. Hemos logrado sacar cuatro millones cuatrocientas mil personas de la pobreza, más de dos millones y medio de personas de la pobreza extrema, según las últimas cifras que fueron publicadas por el DANE y que fueron validadas por una universidad tan importante como la Universidad de los Andes, por el CEPAL, por el Banco Mundial. Todos estuvieron muy interesados y atentos, y el ministro también disfrutó de este espacio respondiendo a cada una de las preguntas que los estudiantes le hicieron. Lo que te quiero decir con esto es que por pasarlos a una vivienda gratuita no se le va a cambiar la historia de la pobreza. Es solamente un paso y tiene que ser una integralidad. Entonces por eso estamos generando programas de convivencia, por eso estamos generando programas para que efectivamente se puedan hacer canchas deportivas, por eso estamos generando programas para que hayan estos procesos de educación.